Allá en los campos se dan las flores Y en los jardines las rosas blancas Como hay gente de alma buena Como las rosas que tienen vida blanca Yo tengo un amor que adoro y que idolatro Porque me hace feliz Cuando la arrullo en mis brazos Y si Dios se la llevara Yo me moriría de pena Porque ya es para mí Como una rosa blanca Música Música Música